¡Suscríbete al canal! El día 23 de enero cuando estoy grabando esto No ha salido el update en Xbox One Es posible que más al rato salga o el día de mañana Ya que la actualización de lo que es el Store de Xbox Casi siempre se hace en los días martes Entonces pues bueno, vamos a hablar acerca de lo que han hecho Agregaron la información o el data de la historia de Boruto El Boruto's Tale, los personajes de Ruatu Boruto y los trajes de Ruatu Boruto Que como se ha hecho en versiones anteriores Siempre sale un update antes Que bueno, tiene que ver con Digamos, el introducir la información previa al lanzamiento del DLC Eso por una parte Por otra no esperaba que la actualización fuera tan pronto La verdad es que yo esperaba que prácticamente el lanzamiento del modo espectador Fuera el mismo día de la salida del DLC Pero ok, bueno, está esto Está obviamente el agregado del modo espectador Y los 8 jugadores en modo sin fin Además del espectador en modo torneo Y un cambio en el modo torneo donde puedes jugar tú en la versión de Storm 3 Donde es pelea por pelea O la que agregaron aquí donde son todas las peleas al mismo tiempo Ok, eso por un lado Por el otro, bueno pues vamos a ver los cambios que han hecho Se arregló Digamos, el error que se llama O le llamaban Counter Lock Digamos que era uno de tantos glitches que tenía el juego Que yo nunca quise mencionar Para que no se hiciera, digamos, abuso de esto Entonces es uno de los tantos errores que arreglaron El Counter Lock O el Cancel Lock O el Cancel Stun O como le quieran llamar Ok, agregaron el Arreglaron, perdón El problema donde hacer un cambio de líder Con un despertar Hacia que el despertar fuera infinito Cosa que también sabía como se hacía Pues pues nunca quise mencionarlo Lo cual le agradezco bastante Así la comunidad simplemente no se ensució tanto O más de lo que ya estaba Ok Arreglaron un problema con el Naruto en la versión de Last Que no podía terminar el combo aéreo Porque no alcanzaba a golpear Agregaron Digamos Tenemos un tope en la cuestión de lo que era Pues una especie de cancel con el salto Pero era un cancel demasiado rápido A la hora de realizarlo Ok Entonces había mucha gente que abusaba de esto De hecho hay bastantes personas quejándose actualmente De que removieron estas mecánicas La verdad es que yo estoy bastante contento Porque arregna la experiencia de juego de todas las demás personas Ok Entonces pues bueno Este fue uno de los problemas donde tú conviabas Y rápidamente saltabas O sea ni siquiera saltaba completo Saltaba poco Y luego inmediatamente empezaba el siguiente combo Ok Esto pues lo que hacía era reducirte la cantidad de tronquitos Que podías utilizar O de los cambios Y pues prácticamente era una derrota Para quien supiera Para quien no supiera contrarrestar Esta pues mecánica Ok Fue nerfeado Madara Su combo Digamos que el alcance Que tiene el Madara Que saca al Susano Fue reducido considerablemente Lo cual agradezco también bastante Porque el personaje Obviamente estaba bastante desbalanceado En ese sentido Entonces El alcance fue reducido considerablemente Ya será cuestión De que les haga Pues digamos Después O próximamente un video Señalando como fueron Los cambios Así para que Los puedan apreciar Ok Hinata La palma de aire Fue nerfeada también El Lleve de Hanabi O la rotación de Hanabi Fue nerfeada Siempre y cuando No golpea al enemigo O sea Si no golpea Y se sigue de largo Rota menos tiempo En el mapa Ok Es una de las casas Que fueron arregladas Se redujo Considerablemente La velocidad Y la hitbox En el caso de Rock Lee De la parte 1 O sea De Naruto normal Se le redujo la velocidad A Minato A Sasuke Del Eternal Mangekyu Y a Naruto Ok Esto Naruto Del Primerito Que empezó a dominar A Kurama No recuerdo bien Su nombre ahorita Además de que Se le dio buff A varios personajes Como Neji De la parte 1 Sasuke De la parte 1 Sasuke Taka Suigetsu Pain Sabusa Entre otros No estas notas No son oficiales Por lo tanto No hay manera Pues completa De saber la lista Al menos Esto es lo que ha salido Hasta ahora Es de lo que se nos ha informado Ok Y pues todos aquellos Bugs de Shurikens infinitos De continuación De combo O sea Eso de que Tu lanzabas a tu personaje Y combiaba Y ya habías cambiado Y seguía combiando También les digo Ya fue arreglado Fueron nerfeados Algunas otras cosas Pero son algunas Digamos Algunas cuestiones Minúsculas Que Pues no No hay como que Tanto problema Con eso Entonces Bueno gente Estas son las notas No oficiales Del parche Porque les digo Que CyberConnect No le gusta Sacar las notas De los parches Entonces pues la verdad Es que no sabemos Realmente que fue lo que pasó Ok Entonces esto es lo que ha sido Pues digamos Juntado de momento Esto nada más Para saber Que es lo que ha pasado Con este DLC Y con esta actualización Ok Esperemos que próximamente Este en Xbox Y bueno gente Pues yo aquí me despido Nos vemos la próxima Y bye a todos Subtitulado por Jnkoil